La información presentada en estos vídeos es una referencia. Utilízala como complemento de un aprendizaje más exhaustivo. Busca la experiencia y sabiduría de un guía, técnico o instructor. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Bienvenidos a una nueva AntropoTutorial. Hoy os vamos a hablar de la progresión con raquetas por nieve. Las raquetas de nieve es una forma de progresión muy buena para empezar a aproximarnos al terreno nevado. Se llama también excursionismo o senderismo invernal. Si queremos empezar con este tipo de progresión, debemos intentar hacerlo siempre en zonas que estén controladas. Ya pueda ser cerca de pistas de esquí de fondo, zonas protegidas de avalanchas, aludes o peligrosos objetivos que no podamos controlar. Y cuando ya tengamos un control de la progresión, podremos pasar a hacer ya excursiones donde podamos pasar picos y collados de envergadura. Una raqueta está formada por una pala, donde tenemos una parte que va en contacto con la nieve, que podríamos llamar suela. Y otra parte que es donde vamos a encontrar la zona que nos va a unir la bota a la raqueta. Esta parte, como podemos ver, es móvil. La parte donde se va a quedar enganchada la bota puede ser de diferentes tipos. En este caso, es una fijación hecha con una serie de cintas. También pueden existir otro tipo de fijaciones, como puede ser esta, que sería semiautomática. Y las hay también totalmente automáticas, como si se tratara de una fijación de esquí. También tenemos una de las partes de la raqueta, va a ser un alza. Una parte, un hierro que es movible, se fija y podemos conseguir que, al progresar, pueda descansar sobre una parte más alta y de esta manera que el gemelo, sobre todo en ascensos moderados o pendientes más fuertes, vaya más descansado. Es un elemento imprescindible en las raquetas. Luego también tenemos una zona o una parte de la raqueta que va a hacer que podamos fijar la zona de enganche donde va la bota. Esto es también imprescindible, ya que cuando vayamos en descenso, podamos conseguir que la raqueta, al no tener movimiento, consigamos mucho más control en el descenso y también en ciertas situaciones no se rompa. Dicho esto, la raqueta no sería nada si no la utilizáramos con los bastones. Debe ser un bastón que tenga la posibilidad de poder alargarlo o acortarlo, cosa que vamos a hacer dependiendo de las pendientes, o si vamos en ascensos o descensos, y que tenga un mango lo más largo posible, donde tenga la zona de enganche, sea polivalente. La roseta, la parte de abajo, lo que puede diferenciar de un bastón normal para terreno seco donde no hay nieve, es que va a ser una roseta ancha, para que cuando apoyemos en la nieve, tenga suficiente estabilidad y no se hunda, y nos pueda servir de apoyo. Si no llevara esta roseta, se hundiría y no nos serviría para ningún tipo de progresión. Ya habéis podido ver que las raquetas son imprescindibles en muchos tipos de terrenos invernales. En este caso, la nieve blanda, sin la raqueta, la progresión es súper fatigosa y muchas veces hasta imposible. Pero recordad que siempre que vayamos a hacer excursiones de envergadura, tenemos que tener siempre como apoyo tres elementos. La pala, la sonda y el arba. Esto requiere de formación para su uso y es imprescindible el conocer cómo se debe utilizar para que si tenemos un problema de avalancha, tanto nosotros, otro grupo o alguien de nuestro grupo, podamos tener alguna opción de poder rescatarlo. Y nada más, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.